Bueno, mi gente, se ha suscitado un problema que no solamente tiene repercusiones en República Dominicana, también en Estados Unidos, en Puerto Rico, en toda Latinoamérica, con un artista puertorriqueño que se llama Mora. Creo que muchos de ustedes escucharon una canción que se llama Volando Remix. Ese artista que... artista nuevo, viene siendo un artista nuevo que en menos de dos años ha grabado cuatro veces con el Conejo Malo. Y sus números no pasan de los... no pasan de los 16, 17 millones de oyentes mensuales en Spotify. Creo yo que un artista que haya tenido en los últimos... en los últimos dos años, un año y medio, del COVID para acá, vamos a decir. Cuatro colaboraciones con el Conejo Malo y no pasa de ahí. Y tiene un nombre, tiene un nombre por Bad Bunny, porque está filmado dentro de la compañía donde está Bad Bunny, que es Rivas. Y mi gente, este señor acaba de burlarse, acaba de faltarle el respeto al artista dominicano Cherry Scone. Yo traje las capturas, los mensajes, la arrogancia de un artista que no tiene identidad. Que yo no recuerdo... yo nunca... yo no tengo memorizado un verso de Mora. Creo que la mayoría de ustedes tampoco. Y le faltó el respeto al Cherry por un tema que se grabó, ¿verdad? Hace ya dos años, el tipo le dejó de hablar al Cherry porque grabó con Bad Bunny y se creía la gran M. Y el tipo se fue por ahí, dejó al pobre Cherry, Cherry lanzó el tema solo, que se llama Calvón y Leña. Miren, te vamos a escuchar lo que pasó aquí. Pero antes, yo le voy a presentar al Kai, mi gente, que está, ya ustedes saben, desde lo más lejos con nosotros, mi gente. Dime, a ver Kai, háblame de esto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es Mora? Porque muy poca gente lo conoce. ¿Qué es lo que, mi hermanito? Activo aquí siempre. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Ese pana, Mora, lo que es, para mí, un lambonazo de Bad Bunny. ¡Ay! Ese pana, con las oportunidades que le ha dado Bad Bunny, de grabar tantas veces con él y de ir a premios, de ir a todo tipo de cosas. Si fuera de un dominicano, es más el mismo Cherry, vamos a poner al Cherry que grabe cuatro veces con Bad Bunny, que Bad Bunny lo lleve a todos los premios, a los premios, a la vaina. Ese pana nadie lo conoce, ese pana nadie lo conoce, en Puerto Rico nada más, dos o tres gentes, pero es que va a cantar los temas, los temas que ha grabado. Ese viene siendo como un Mr. Black, exactamente, en Puerto Rico. No, no tanto así, ¿tú me entiendes? Porque el tipo tiene su calidad, ¿me entiendes? Su calidad musical. El problema está es que él no tiene, es un artista sin personalidad. J. Corté y él no se sabe cuál de los dos es más reguindado, por lo menos. J. Corté se puede reguindar de J. Balvin también, ¿me entiendes? Pero, en la madre de Bad Bunny, y graba con todo, o ya grabado con el género entero de allá de Puerto Rico, y tampoco, o sea, no pega. Vamos a leer la arrogancia hecha persona por parte de este sujeto. Vamos a leer qué fue lo que le dijo, y lo que Sherry respondió, déjame yo leérselo rápido a la gente. Miren, dice así, esto es Mora, esto lo subió Sherry. Acabas de perder la oportunidad más grande de tu carrera por no hacerle caso a tu manejo, que no sabe nada de esta industria. Por no hacerle caso a Chromo, a ese Chromo X me imagino, te quedaste sin la soga y sin la cabra. Yo te traté de ayudar muchas veces, pero me hiciste quedar mal, así que no cuentes conmigo para más nada. Sherry le contestó con eso. Miren cómo es que son ese disco de carbón y leña, lo tenía yo ahí, que estaba loco por sacarlo. Luego de que lo saco, me saltan con esto. Es que el tiempo tuyo, Mora, y el mío no es lo mismo. Manito, yo no voy a dejar que mi carrera se caiga por esperar tu tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. No voy a esperar que le den más la gana, que le salga de los cojones, soltar una música mía con ustedes. Bendiciones. Yo tengo canciones con todos, pero solo bla, 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 bla. Y el tiempo pasando, aquí somos dominicanos. Barco, parado, no gana flete. Y pero viejo, y Sherry le contestó. Ay, Sherry, tú no aprendes. Y riéndose. Jaja, pero está bien. Esto no es tu culpa. Tu manejo son los que hacen perder oportunidades. Explícale a la gente por qué te mandé ese mensaje para que entiendan. A mis cojones me tienen. Yo no gano nada de esto. Yo solo te quería ayudar. Pero cuál ayuda, mi loco? Pero cuál ayuda? Este tipo, viejo. Dice que queriendo ayudar, un tipo que lo viven ayudando. Un tipo que reclamaba. ¿Cuál ayuda, loco? Un tipo que ha acabado cuatro veces con Bad Bunny, con Sage, con el mismo J. Y corté, con el diablo, su hermano, con todo el mundazo en PR. Hasta en Argentina ha ido a Lambé. Y ni así, loco. Tú no ves que tiene cuatro años en la música. Y nunca le han tumbado el Instagram, para que estén claros. Nunca le han tumbado el Instagram y no llega al millón de seguidores. Y es tan arrogante que no sigue a nadie. Un artista que no tiene ni siquiera personalidad. Dice que porque eres el gran compositor de qué sé yo quién. Y que ayuda a Bad Bunny en esto. Y que es amigo de Bad Bunny. Porque el tipo está crecido. Porque él cree que es la gran vaina. Pero el Cherry ha ganado premio. Y ha sido nominado. Oye, Cherry ha sido nominado a premio a lo nuestro. Él nunca, loco. ¿Por qué no ha sido nominado? Por la siguiente razón. Enganchado de Bad Bunny. No ha podido pegar un tema solo. Nada. Y los featuring que graba con otra gente. Tampoco se pegan. Porque él está salado. No tiene personalidad. No tiene personalidad. Yo tengo una opinión. Por lo menos el Cherry con poco. Tú sabes que yo tengo mi opinión sobre Cherry. Que no tiene manejo. Que no tiene control. Que no maneja su imagen. Que no maneja su Instagram. Pero mi hermano. Yo tengo un tema aquí. Que como dice él. Que a ti no te ha salido de los ojones. Lánzalo conmigo. ¿Verdad? Son dos años. O sea. Uno. El tiempo en la tierra. Es pasajero. Claro. Mi hermano. Hay que lanzar el tema. Ponte. Ah. Lo que. Hay que investigar. En qué. Hace qué tiempo. Y en qué circunstancia. Estaba Mora. Cuando grabó eso con el Cherry. Hay que investigar. Porque fácilmente. El tipo. O había hecho un temita con Bad Bunny. O no había hecho ninguno. No había filmado. Hay que ver. Porque yo tengo. Yo tengo rato. Escuchando a ese tigre. Pero eso. Escuché a ese tigre. Cómo escuchó un pajarito. En la calle. Que tú no sabes de qué color es. O sea. Tú no lo defines a él. Exacto. Entonces fácilmente. Se creció más. Pero es que Amora. Y ahora mismo. Él se ve que está caído. Porque lanzó un álbum. Y no tiene tema con Bad Bunny. Tiene que esperar. Que Bad Bunny se decida. Montarse en un remix. Para él poder sonar. Porque así es que. Él se ha pasado su carrera. Un arregla. Exactamente. Yo no critico el artista. Que hace colaboraciones. Mi hermano. Pero no puede ser. Que todos los temas suyos. En dos. Tres años de carrera. Si no es con Bad Bunny. No suena. Oye. Cuando él estaba hablando. De que. Usted perdió la oportunidad más grande. De su carrera. Eso es mentira. Loco. Eso es una insinuación de él. ¿Qué martes tiene un premio a lo nuestro? ¿En serio? Óyeme. Eso es una insinuación de él. Eso es una insinuación de él. Insinuándole al público. Como que en el tema. Se había montado Bad Bunny. Para que el público. Lo vea. Como que. Cherry tenía una oportunidad. De montarse con Bad Bunny. Porque él parece. Que en su subconsciente. Cree. Que. Él es la puerta. Para llegar. Al altar de Bad Bunny. Embuste. ¿Me estoy entendiendo? Mira mi hermano. Bad Bunny. Eso es lo que él debe entender. En ese comentario. Bad Bunny. Que realmente. El Cherry no tiene el manejo. Montro. Para tú grabar con Bad Bunny. Tú tienes que ser un tipo. Como alfa. Un tipo. Un tipo. Con la cabeza bien puesta. Un tipo bien conectado. Con todo. Porque Bad Bunny no le gusta. Que venga el Cherry. ¿Verdad? Y monté un tema. Y tú sabes que el Cherry. Lo va a subir a Instagram. Eso es lo primero que va a decir. Cherry. Graba con Bad Bunny. Y tú sabes que Bad Bunny le encanta mucho. Que las cosas sean en secreto. Que las cosas sean paralelas. Exactamente. Para todos. Que salga el tema con el Cherry. Pero yo creo que. Yo creo que más fácil. Si Cherry tuviera manejo. De verdad. Más fácil. Sale un tema nuevecito. Bad Bunny con el Cherry. El señor Bad Bunny apoyando al Cherry. Que con Mora. Porque es que Bad Bunny ya sabe. Bad Bunny lo apoya. Porque le da a la compañía. No por Maná. Que se salga de la compañía. Para que tú veas. Maná nunca graba con Bad Bunny. Si se sale de ahí. Entonces quizás. Eso fue un amagi. ¿Y eso es lo real? Probablemente. De que. Quizás tenían amarrado. Graba por ahí con Bad Bunny. Puede ser que. En un inicio. Era un tema entre los dos. Le ha dado. Hay que investigar. Yo estoy siendo como un análisis. ¿Verdad? Pero yo no entiendo que sea así. Porque yo no tengo el Instagram. La conversación de ellos dos. Yo no sé. En qué momento fue. Que él le escribió eso. ¿Verdad? Porque quizás. Quizás el Cherry. Le mandó. Una notificación. Le dijo. Montro. Mira. Si tú no vienes para R.D. A grabar el video. La vaina. Pues yo lo voy a lanzar yo solo. Y el Cherry. Digo. Bueno. Este tigre. Me vino con arrogancia. Déjame yo lanzarlo. Y Cherry dice. Déjame yo hablar del tema. Para que también. Suene un poquito. La controversia. No una controversia. Al más por ellos dos. Por ellos dos. Porque se ve como que es real. Porque se están diciendo cosas. Que yo no sé. Como yo. De ese sonido. La van a recoger. Y recuerda. Recuerda. Que el Cherry. El Cherry. No lo puede computar. De que para sonido. Que el Cherry es real. Exactamente. El Cherry. Todo el mundo sabe. Que el Cherry tiene el problema del caco. Y el Cherry. Mira. El Cherry puede ser. Lo que sea. Pero el Cherry. Se sale del guión fácilmente. Tranquilito. Normalito. Es el problema de él. Exactamente. Entonces mira. Mora borró todos los comentarios. Y a él borra los comentarios. Eh. Eh. Lo del Cherry también se borraron. Lo del Cherry respondiendo. Lo que yo te lo mandé todito. Están ahí. Tú lo pones en pantalla. Para que la gente lo vea. No. Yo lo pones yo. Yo lo comenté. Como lo comenté al inicio. Para que la gente vea. Vea a qué nivel de. De arrogante. Este tigre. Este tigre. Sí. Es un arrogante loco. Pero tú no estás viendo. Tú no estás viendo. Que el pana no llega ni al millón de seguidores. En. Casi cuatro años de carrera. Y no sigue a nadie. Porque él se cree que él. Él está a otro nivel. Nada más porque. Es un lambón asasazo de Bad Bunny. Porque así que yo lo veo loco. Porque una gente que se ha basado su carrera. En grabar con Bad Bunny. Se cree la gran estrella. Y probablemente por. Mira Bad Bunny. Noah. Y también Alex. Investiguen. Porque este tigre. Parece que le está viniendo sueño a los artistas. Porque. Eso de que perdiste la oportunidad. Porque. La oportunidad de tú. Del Cherry. De grabar con. Con Mora. Realmente. Al Cherry. Ni le suma. Ni le quita. Porque ese tigre. No lo conoce nadie. No. No le quita nada. Cuidado. Revise. Ustedes pueden. Llamar. A los. A los. Manejadores. Llamen a Leo. Al mismo a los foques. Como dicen que dicen con a los foques. Pregunten por ahí. Si fue. Que ese tigre. Mora. Le prometió un featuring. O una. O sea. Una colaboración entre los tres. O quizá le dijo. Mira. Vamos a sacar la canción. Y después yo hago el ritmo. Y con Bad Bunny. Porque tú sabes que el Cherry. Es como un niño. Y si tú. El Cherry. Mano. Tú le dices al Cherry. Que tú. Que va a grabar con Drake. Y el Cherry se lo cree. Y no duerme. Dura tres días sin dormir. Exactamente. Él es incrédulo. Totalmente incrédulo. Y si el Cherry. Sube eso. O sea. Que el Cherry. Las controversias del Cherry. Se ven. Que son vainas chistosas. Que él mismo. En su personaje. Él mismo lo crea. Que no. Que voy a romper. Que te voy a tener un tema. Con todo el video. Todo el mundo sabe. Eso es lo que el Cherry hace. A nivel de controversia. Pero di que. Exactamente. Mano. Pero ahí se ve. Ahí se ve que ni el Cherry. Que está escribiendo. Se ve que la vaina. El Cherry cambió el personaje. Cambió el switch. La vaina está picante. Entonces. Repuesta. Esta respuesta. Porque Mora le responde. Al post del Cherry. ¿Verdad? Entonces el Cherry le responde a él. Y él vuelve. Y le responde. Sí. Y al ver que los dominicanos. Comienzan a comérselo. Él agarró y borró. Todos los comentarios. Porque. La mayoría de los boricuas. Son así. ¿Sabe por qué? ¿Para qué lo borró? Él lo borró. Para que no comiencen las páginas. A subirlo. Todos esos comentarios. Porque casi ninguno de las páginas. No lo tienen. Ah. Pero nosotros lo tenemos. Tenemos plantas. Al borrarlo. Tenemos plantas. Sí. Al borrarlo. Para que las páginas. Internacionales. Que lo siguen a ellos. Que son. La mayoría de Sudamérica. Esa es página. Uf. Que cuando esa página debe. Para nosotros. Y tú supiste. ¿Verdad? Contenido por pila. Tú supiste. ¿Verdad? Recojan. Sí. Recojan. ¿Verdad? Entonces. Él lo borra. Para que las páginas de Sudamérica. No comiencen a subir. Y eso. Con el cherry. Tú me entiendes. Porque ellos. Tienen un formato. Que no te guarda sonido. Para que no te conozcan más para allá. ¿Me entiendes? Mora no hay nadie, loco. ¿Quién es Mora? Mora no hay nadie. Mora lo conoce en los gatos. Mora no hay nada. Él tiene la chepa. Que es el género de Puerto Rico. Y la página de Sudamérica. Lo suben. Porque son. Son seguidores del género de Puerto Rico. ¿Ya? Pero más nada. Pero nada viejo. El señor Cherry. Que. Que siga con ese tema. Que está bonito el concepto. El video está muy bonito. Muy chulo. Ahí mencionaron a Cromo. Cromo debería. Vamos a ver si Cromo dijo algo. Por ahí. Más tarde. Vamos a ver. A ver si esto tiene segunda parte. Pero ya sabes. A ver si el lío sigue. Sí. Hay que investigar. Pero nada. A Mora. Que se esté quieto. A ver si consiguió dos mil. Tres mil seguidores dominicanos. Hay que entrar a Social Blade. Para ver si consiguió dos o tres mil suscriptores. Porque. Seguidores en integral. Porque deben hacer lo que él quiera. A ver si llega a medio millón. Por lo menos. Porque el tipo está. Claro. Conchole. Él debería. Mora debería tener por lo menos diez millones. ¿Verdad? Yo creo que él se asustó. Con todos esos comentarios malos. Comenzaron a insultar. Dime. ¿Quién se puede meter con el Cherry? Dime. Nadie se puede meter con el Cherry. Aquí en el revés. Dicé. Adelante los fanáticos del revés. Dicé. Dicé. Tú dices que venirle. Dicé. Con arrogancia al Cherry. Loco. Y hablarle disparate al Cherry. Y al Cherry. Loco. Y el Cherry. Cherry no tiene. No tiene haters. No. Cherry no tiene haters. No. Veo. Pero está bien. Vamos a dejarlo aquí. Espero que a la gente le haya gustado este video. Así. Así que ya sabes. Gracias. Gracias. Kay. Así que ya sabes mi gente. El Kay estaba ahí con nosotros. Dile algo a tu gente viejo. Dile algo a tu gente. No. No. Ese público bacano de Urbano DR. Nos vemos para la próxima. Y le vamos a montar un par de pilas. A los dos altistas que están. Tú sabes. Prendiéndose la gran M. En el DRD. Sí. No. Hay dos altistas. Que piensan que el DR es el mundo entero. Hay dos altistas ahí que hay que enseñarles. Que dos más dos son cuatro. Y cuatro por dos son ocho. Pero ya sabes mi gente. Eso va a ser por una próxima. Así que ya sabes. Nos vemos en la próxima. Y gracias por todo. Bora. Graba diez temas con Babon. A ver si llega al millón.